Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el vídeo de hoy le voy a estar hablando sobre una plataforma bien interesante que se llama CoinList. Muchas personas de la comunidad me han pedido que hable sobre esta plataforma, me han preguntado información sobre este proyecto o esta plataforma de CoinList. Y en este vídeo le voy a estar mostrando a qué se dedica esta plataforma exactamente. Para todos los que no conocen CoinList, esta plataforma lo que se dedica es a hacer lanzamientos de ICOs. Anteriormente subí un vídeo donde hablaba sobre cómo funcionan las ICOs y las plataformas de Launchpad. Pero en ese vídeo realmente no mencioné esta plataforma y cabe destacar que CoinList es una de las plataformas más importantes cuando se trata de lanzamientos de ICOs. ¿Por qué razón? Porque las personas que utilizan esta plataforma de CoinList realmente no necesitan tener ninguna cantidad de tokens bloqueados. En la mayoría de los casos ni siquiera cumplir ningún requisito para poder participar o salir agraciado en lo que son las preventas que se hacen en CoinList. Cabe destacar amigos que en CoinList realmente se han hecho preventas de muchísimos proyectos de alta categoría. Proyectos como Solana, proyectos como Flow, proyectos como Mina Protocol, proyectos como Inmutable X de Human. Y un sinnúmero más de proyectos realmente se han lanzado en lo que es la plataforma de CoinList. Y muchas personas como les digo han participado sin necesidad de invertir dinero o más bien sin necesidad de comprar ningún token o tener token bloqueados dentro de una plataforma en staking como sucede con la gran mayoría de los proyectos como DAO Maker, Huobi o Polkestarter. En CoinList realmente le da la oportunidad de que ustedes puedan participar en las preventas de los proyectos que se hacen en su plataforma sin necesidad de ustedes invertir cantidades de dinero bloqueando tokens ni nada de eso amigos. Vamos a ver una breve review de lo que es la plataforma de CoinList y cómo funciona amigos. Como pueden ver amigos en esta sección de aquí se muestran algunas de las preventas que se han realizado en lo que es la plataforma de CoinList. Que ustedes pueden ver por ejemplo que este token que se llama The Human dice que se fue sold out. Agotaron realmente la preventa, todos los tokens realmente se agotaron rápido. Aquí le da información por ejemplo de algunas noticias como por ejemplo ustedes pueden tradiar el token de Flow que también hizo una preventa ahí en la plataforma de CoinList. Aquí le muestra algunas de las criptomonedas realmente que ustedes pueden comprar dentro de la plataforma de CoinList. Por ejemplo aquí ustedes dan por ejemplo para fondear su cuenta ustedes simplemente van aquí donde dice Phone My Wallet. Una vez que ustedes estén aquí amigos ustedes simplemente por ejemplo eligen una moneda. En este caso vamos a decir USDT. Le dan aquí donde dice Deposit y aquí simplemente le va a aparecer lo que es la Wallet para que ustedes por ejemplo hagan depósitos de USDT dentro de la plataforma de CoinList dentro de su cuenta amigos. Cabe destacar algo y es que CoinList tiene una opción llamada Karma. Que si ustedes por ejemplo cumplen con requisitos de lo que ellos le piden ahí en cierto modo ustedes realmente van a poder salir más agraciados en lo que son las preventas que se hacen dentro de CoinList. Ustedes pueden subir rangos o puestos dentro del nivel de la preventa amigos. Recuerden que aquí amigos en CoinList participan miles y miles de personas en las preventas. Porque no necesitar tantos requisitos para participar pues obviamente mayor va a ser la cantidad de personas que van a participar en cada preventa que se hace en CoinList. Entonces con esto del Karma ellos lo que hacen es que los usuarios que tienen eso del Karma un poco más alto que los demás pueden realmente tener cierto beneficio a la hora de participar en las preventas. Si ustedes por ejemplo le dan aquí donde dice esta es la última preventa que se está haciendo de este token llamado PI Stake. Ustedes simplemente van aquí donde dice registrar ahora y aquí les va a mostrar muchísima información sobre el token. Cómo se registran por ejemplo aquí ustedes se pueden registrar en la preventa. Dice que el registro se va a abrir a partir del 13 de diciembre. Dice aquí que por ejemplo la preventa se va a iniciar el 16 de diciembre a partir de las 6 de la tarde o de las 18 UTC. Aquí le da información sobre el token. Aquí le da más información también sobre el token amigos. Más detalles aquí como el tema del registro, el periodo de preventa, el precio al que se va a lanzar, la cantidad de tokens que le van a desbloquear o que van a tener realmente bloqueado y por qué tiempo. La cantidad total de tokens que va a haber, el mínimo de compra, el máximo de compra, los fondos con los que van a poder comprar, preguntas y respuestas y más información amigos. Aquí también le muestra como el roadmap del proyecto, la utilidad y la economía del proyecto. Aquí le muestra lo que es el tokenomics, la liberación de los tokens también y aquí más información sobre el ecosistema del proyecto, el equipo. CoinList realmente le va a dar toda la información que ustedes necesitan saber sobre cada proyecto, lo que están listados o que están realizando una preventa a través de su plataforma amigos. Ellos le van a dar todos esos detalles cuando ustedes se vayan a registrar para participar en la preventa. Si vamos aquí por ejemplo a wallet, aquí lo que nosotros podemos hacer es depositar obviamente cualquier moneda y ponerla en staking dentro de la plataforma de CoinList. O sea, aquí ustedes pueden depositar por ejemplo Ethereum, pueden depositar USD Coin, pueden depositar Bitcoin, pueden depositar algo, USDT, Chainlink, Maker, Zillow, Compu, Unip. O sea, pueden depositar muchísimas monedas aquí realmente dentro de la plataforma de CoinList. O sea, también funciona como una wallet esta plataforma amigos. Si vamos aquí por ejemplo donde dice Buy and Sell, que ustedes lo que pueden hacer es comprar criptomonedas, claramente. Ustedes pueden comprar y vender criptomonedas dentro de esta plataforma como si fuera tipo exchange. Aquí ustedes pueden ordenarla y comprar criptomonedas amigos. Aquí donde dice Pro Trading, también cabe destacar que CoinList tiene su propio exchange centralizado, donde ustedes pueden realmente hacer lo que es trading y eso, tipo Binance más o menos. Ellos tienen su propio exchange, donde ustedes pueden participar o más bien hacer trading de criptomonedas, de los diferentes activos que tienen ahí obviamente. Si vamos por ejemplo aquí donde dice Conversion, aquí realmente lo que ustedes van a poder hacer es convertir monedas de una a otra. Por ejemplo, en este caso si quisiera convertir Philcoin a esta otra moneda que está aquí, simplemente elijo la moneda, aquí pongo el monto y le doy a Review. Y ahí me va a permitir realmente hacer la conversión. En este caso pueden convertir USD Coin a dólares, pueden convertir USD a otra moneda y así por el estilo amigos. No tienen muchas opciones cuando se trata de conversión, pero realmente pueden convertir monedas de unas a otras aquí en la plataforma de CoinList. En esta sección de Lending no hay muchas cosas que decir porque realmente no está activa por el momento. Dice que todavía no hay programas activos para hacer préstamos y Lending ni nada de eso amigos. En esta sección de Staking, aquí amigos lo que ustedes pueden hacer es que ustedes pueden depositar monedas y realmente pueden hacer Staking dentro de la plataforma de CoinList. Aquí les muestra por ejemplo algunos de los porcentajes que van a ganar por simplemente hacer esos depósitos. En este caso por ejemplo, Algo le va a pagar un 5% API, Celo le va a pagar un 3.88% API, Flow un 4%, Rose un 10.75% y así por el estilo amigos. Aquí cada moneda realmente paga un porcentaje distinto de interés o de Staking amigos. Aquí donde dicen reventa de tokens, aquí les voy a mostrar como les digo los tokens realmente que se han lanzado. Miren aquí se lanzó este proyecto de Bisconomy que fue un proyecto realmente tuvo bastante hype, mucho hype. Tuvo mucho FOMO este proyecto de Bisconomy. Automáticamente cuando salió se listó directamente en lo que fue Coinbase y recientemente lo listaron también en Binance. Realmente muchos de los proyectos que salen aquí en la plataforma de CoinList tienen mucho éxito. Incluso aquí salió Solana amigos. Ya ustedes pueden saber, aquí se vendió Solana me parece que fue por un precio de 0.04 centavos. Y actualmente Solana es una de las criptomonedas más grandes del TOC 100. Como pueden ver, Credo fue una moneda que se lanzó aquí también. Inmutable X, Human, Swarm también que es una moneda muy popular dentro del mercado. Se lanzó Centrifuga, Covalent, Clover, Mina, Rally, Casper, Flow, Zilo y miren ahí Solana. Como pueden ver aquí también, miren lo que les digo de Solana. Que realmente el precio de preventa fue de 0.22 centavos, no 0.04 como dije anteriormente. Realmente CoinList es una plataforma bien interesante que ustedes pueden utilizar para lo que es participar en preventas. O si quieren hacer staking o utilizarla como wallet o utilizar su exchange también sería válido. Pero en este caso amigos, se las presento para las personas que realmente no tienen suficiente dinero para comprar tokens de Daumaker. Y ir realmente a participar en las preventas que se hacen en esa plataforma de Launchpad. En este caso por ejemplo en CoinList podrían participar sin necesidad de realmente invertir dinero para bloquear los tokens. Simplemente van, participan y si salen agraciados pues entonces van a poder comprar. Si no, realmente puedes participar en las demás preventas que se hagan para ver en cuál realmente salen con suerte de ganar amigos. Entonces básicamente de esta manera funciona CoinList. Una breve review bastante rápida sobre la plataforma y sobre su funcionamiento amigos. Si no están suscritos al canal por favor suscríbanse, denle like a este vídeo. Déjenme un comentario al final de este diciendo más que les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Recuerden que tengo una mentoría personalizada donde te voy a enseñar sobre análisis técnico, análisis fundamental, mis estrategias de inversiones y muchas cosas más amigos. Si quieres saber más información sobre esta mentoría te invito a que vayas al enlace que te voy a dejar en el primer comentario y me contactes para brindarte más información. Entonces amigos recuerden que yo soy Aris Mora, no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.